Hoy me fui buscando el aire Poca nada que me ayude a despejar Los ojos para ver Ver detrás de otro tiempo De recuerdos que creía entender Y cuesta descifrar La infancia que hoy está Pidiendo perdonar Porque tengo un dolor Que no sé cómo soltar Y quiero, yo quiero Darle luz conmigo Para así poder curar Las deudas de mi alma Hoy busqué en mis documentos En el vientre de un pasado Que me encontró en plena desnudez Veo en sus ojos la inocencia Veo la vida que hizo lo que pudo hacer Y me trajo aquí Para entender Para desarmar y armar Porque tengo un dolor Que no sé cómo soltar Y quiero, yo quiero Darle luz conmigo Para así poder curar Las deudas de mi alma Las deudas de mi alma Yo no quiero repetir Yo no quiero repetir En mis pasos otra vez Desde tu parte en los que me nostro Desde tu parte en mi alma Desde tu parte en mi alma Gracias.